Rusia es el país más grande del mundo Mide 17 millones 57 mil kilómetros cuadrados Vamos a ver, eso puede ser 333 veces Costa Rica ¡Wow! ¡Qué grande! Rusia se encuentra en Europa, su capital es Moscú La bandera tiene los mismos colores que los nuestros Blanco, azul y rojo Pero tienen un significado diferente El rojo simboliza libertad El azul es el color de la madre de Dios, la protectora de Rusia El blanco, la independencia Su idioma oficial es el ruso, el cual tiene su propio alfabeto ¡Wow! Rusia tiene en su territorio lugares declarados como patrimonio de la humanidad Por ejemplo, la Venecia del Nord, que tiene numerosos canales y puentes El lago Baikal, el cual es muy antiguo, tiene 25 millones de años En este país se practican diferentes religiones, entre ellas el cristianismo Solo que la diferencia de nosotros es que los rusos celebran la navidad el 7 de enero ¡Curioso! Ahora bien, Rusia es un país culturalmente rico Es cuna de grandes artistas Compositores de música como Tchaikovsky Escritores y grandes pensadores Por eso, hoy en ERG te daremos una probadita de lo que Rusia tiene para vos ¡Suscríbete al canal!